hola japonés soy el doctor no que esto es skype progres no sabía cómo se llamaba hay dios mío que molestó y voy a decir skype progres episodio 8 y estado feca estado feca bastante tiempo bueno me dio a fk o sea rato en el general igual que la otra vez vamos a rato en el generador de cobblestone que por cierto lo he cambiado un poquito ya no tiene aquí la el escalón este y ahora pues me pongo aquí y ya está apuntando para arriba para no cargar más de la cuenta la caña esa vale y ya está pues está un ratito más y tengo otra vez toda esta piedra he hecho un poco de piedra de esta partida cobblestone para porque me hace falta para el mega generador bueno me hace falta una pero ya que estaba pues a lo loco en fin está reproduciendo las vacas matando vacas y tal tengo 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 no tienes nada en esta carne que está muy bien así cuando me vaya por ahí me llevo carne en vez de llevar tantas cosas me estoy llevando hasta ahora pero sigo con con esto para cuando estoy aquí en la isla tranquilito porque lo terminó ven aquí y con una de estas vacas lo lleno y ya está que más cosas que más cosas esto el generador ha estado a tope como veis está mucho tiempo feca en el generador de cobblestone no está tanto pero eficaz mientras yo hacía otras cosas ya he dicho muchas veces que estoy fatal de tiempo cuando estoy grabando esto pero pero es tiempo que no tengo para grabar si lo puedo tener abierto ahí en minecraft a su ola así que sí sí muchas cosas y también he vendido creo que vendió carbón y también vendió cultivo y ya veis que tengo 11 mil y pico de dinero así que yo creo que nos podemos comprar incluso el generador de diamantes y yo no recuerdo mal pero mi objetivo para este episodio es hacer el mega generador pero antes de eso quiero probar una cosa recordáis que es que aquí no podía yo hace un invento que yo quería hacer como quitar esto vamos a quitar esto y yo lo explico o acordáis que yo quería poner aquí agua para ahorrarme los chimes esto no los hoppers por bueno bueno pues y que no podía poner bloques aquí como yo quería bueno pues está pensando que esto es un esto es un un texto un cartel entonces si yo pongo esto por aquí para hacer un un texto un canal estoy hablando ya pongo esto aquí digo yo que si yo pongo agua aquí se sostendría aquí es decir no no se bajaría por aquí porque está el cartel entonces si yo pongo esto tal que así y tal que así esto lo voy a poner aquí para poder pasar porque si no esto se va a quedar muy encerrado esto lo cambio de sitio por cierto en los generadores estos porque me daba por saco que el cofre estuviera dentro de los de las vacas y ahora lo he puesto aquí pero si esto que estoy haciendo funciona pues voy a tener que volver a cambiarlo el cofre quiero decir vale en teoría si yo pongo aquí agua esta agua no se desparraba por ningún lado no vale entonces en vez de hacerlo así la pongo aquí esto está haciendo cosas raras o solo me lo parece a mí vamos a quedar esto la ponemos aquí 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 no puedo apuntar porque está la magia esa de magmaking aquí en teoría cualquier hierro o carbón que salga debería ir a esa esquinita yo lo veo lógico y si en esta esquinita le ponemos una cosa de estas pues debería ir ahí no digo yo eso sí me voy a tener que hinchar de quita cosa ah mira si está bajando él ya solito que bien pues nada vamos a coger este cofre de aquí lo ponemos aquí claro esto es lo malo bueno esto tampoco haría falta esto se podría quitar perfectamente se metería todo aquí divinamente vale pues yo creo que sí que esto que esto funciona vamos a ver este carbón va aquí esto va ahí y esto está divino yo creo que sí vale este es del normal no lo vamos a poner ahí y esto por aquí y yo creo que esto sí queda perfecto ya se irá cogiendo esto de aquí esto ya debería ir bien este cofre no pintan aquí pero bueno como se está bajando al otro lado ey no se está bajando ahora ¿por qué? ah claro porque porque no tiene joven debajo vale vamos a hacer así y así y ya está vale pues perfecto ahora lo que pasa es que claro si quito esto se me despendola todo pero para eso simplemente le pongo un un slab y ya está tío un slab de estos mismos ¿por qué no? vale ya está aquí en teoría a ver ahí va uno se mete ahí y de ahí aquí y me ahorro tres hoppers que bien vale vamos a ver el tema del del generador este del mega generador perdón disculpen ustedes mega generador que si no se nos ofende vamos a verlo el mega generador creo que tenía cinco niveles cinco plantas cinco eso no debería estar ahí esa carne podría una dos tres cuatro y cinco vale muy bien cinco pues yo lo que quiero hacer ahora que debería a lo mejor mira esto vale diez mil ¿sabéis? y me da uno de diamante cada quince minutos yo creo que vamos a comprar hoy esto también porque es más útil que el de oro ¿sabes? para ir acumulando diamante que eso venderlo me da mucha pasta y sobre todo para poder tener armadura completa de diamante y todas las herramientas de diamante y lo que es pasarnos al diamante vuelvo a tener treinta y un niveles ¿cómo subí yo tantos niveles si tampoco mato tantos esqueletos? ah de reproducir a las vacas y matarlas claro 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 eso sí lo he hecho bastante entonces centrémonos tengo que encantar algo a nivel máximo antes de que me mate con algo pero me gustaría que fuera algo nuevo de diamante así que para eso me vendría bien el generador de diamante o el mega generador cualquiera de los dos me valdría bueno la cuestión es yo el generador este lo quería hacer aquí ¿vale? pero si empiezo a construirlo aquí para arriba pues va a ser un bicharrago aquí así que he pensado que quizá me convendría hacerlo hacia abajo no ya no tengo más artilla de esa tío no pasa nada vale entonces esto el agua me he quedado sin claro vale cogemos nueva agua la ponemos aquí y ahora pues me bajo voy a coger otro tipo de arcilla la idea es me bajo con el chorrito esta misma no voy a coger una de la que tenga poco no hay ninguna de la que tenga tampoco ah mira esto no debería estar aquí bueno esta misma entonces como son cinco niveles yo quiero que quede a ras de suelo ¿vale? eso sería lo ideal que la piedra esa esté aquí entonces esta sería una a ver si me ahoga yo dos tres cuatro y cinco hasta aquí llegaría esto pero pongo una más para que haga de suelo vale y ahora yo quito el agua porque me voy a ahogar cojona incluso que me ahogo muy fuerte que me estoy ahogando muy fuerte que susto me he pasado que creí que me mataba vale eso sería uno nivel de la cosa esa el segundo el tercero el cuarto y el quinto sería justo aquí vale 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 pues yo creo ay tendría que haberme traído bueno espérate tendría que haberme traído escaleras pero si yo tiro esto aquí mierda bueno da igual no era como yo quería que saliera pero me va me va a valer vale empecemos voy a voy a coger materiales y voy a voy a volver a mirar el generador para aprendérmelo de memoria pues no tengo ni idea ahora mismo de cómo se hace y y ahora pues lo hacemos juntos bien mirad esto que gracioso mientras se genera se se sofocan ahí y se mueren por eso había antes carne podría si es que que cachondo esto coño que le costaba al mapmaker poner un poco de lugo yo que demonios sé o poner eso en bioma musrón island en fin yo que sé yo no soy mapmaker para dar consejos pero me parece un poquito cutre esto en fin me aprendo esto de memoria bueno quien dice aprenderme lo de memoria dice hacer unas capturas y ponerla en el otro monitor vale que es lo que he hecho bueno vamos a hacernos un pistón primero vale que hace falta un pistón nunca me acuerdo si el hierro va arriba vale si el hierro va arriba el arrestón debajo yo creo creo que lo he cogido todo el carbón el carbón hay que ponerlo aquí yo creo que si bueno vamos a bajar vamos a bajar me lleva esto por si acaso así y vamos a bajar me voy a tirar un poco a lo loco ¡Auchis! vale esto en principio no nos va a hacer falta vale entonces no tengo muy claro donde lo he puesto pero bueno yo creo que más o menos me vendrá bien así entonces ponemos ladrillo del nether y alrededor va con un bloque de carbón esto tiene tamaño 3x3 después ah mira la cobblestone no me la había puesto bien después tenemos la esquina dos para arriba de esto de piedra de cobblestone redstone fíjate al final sí que con tres con cuatro que diga me bastaba aquí iría el pistón subimos y ah me han faltado mierda espérate me han faltado este tiene aquí carbón también por aquí 3 de carbón coño voy un poquito acojonado no creáis que no carbón por los tres lados como esto como me pegué yo la panza de curro para hacer esto la panza de curro relativamente pero vaya y no funciona me voy a sentir muy estafado vale así y el de arriba es igual pero con solo las esquinas hay coño no puedo saltar vale así así y así y este de en medio son ladrillos de estos vale y esto en medio lleva algo no esto va hueco lo que si va es la recto vale esto yo creo que vamos a hacer poquitillo aquí aunque luego quizás lo vuelva a poner como estaba en algunas partes pero por lo menos para trabajar mejor así vale después encima de las piedras estas ah no va nada o sea va no va carbón aquí encima de esto va carbón y esta capa simplemente poniéndole aquí la obsidiana esto no es obsidiana amigo la obsidiana vale y ahora es cuando va el final que es carbón aquí dos tres así todo alrededor coño y aquí la piedra chipón no ha pasado nada yo no sé si es bueno que esto tenga bloques encima pero bueno decía que me pusieran encima de la piedra pero no hace nada voy a quitar los bloques de alrededor por si acaso y como esto no funcione me va a dar mucho coraje vale vamos a quitar todos los bloques de alrededor yo creo que estos de las esquinas no molestan mira un subida espérate ¿dónde está la piedra? ¿dónde está la piedra? que me lío ya trae más piedra tío si está bien hecho si hay que ir con mucho cuidado vamos a quitar las esquinas también fuera esquinas me voy a tener que quitar esto también a ver ahora coño se ha cambiado esto a ladrillo de internet también vale y ahora mi pregunta es ¿qué pasa si yo ahora hago así? hostia que lagazo da esto de vez en cuando macho tú no eres tú tampoco eres en verdad pero bueno asus si tú si eres da unos lagazos de la hostia ¿qué pasa con los frames? los frames también pero yo creo que es el generador que que funciona de aquella manera vale la pregunta es si yo esto lo pongo así ¿esto empieza a generar ya? ¿o no? necesito un un de estos ¿dónde he puesto yo? ah no lo puse aquí un hopper tío si yo le pongo un hopper a eso ¿qué pasa? ¿funciona o no funciona? igual que los otros deberían ¿no? que si eh ay no se lo puedo poner mi cajo de leche no se lo puedo poner porque yo asumo que esto se generará aquí ¿no? si se genera aquí en realidad quizás con agua lo pueda vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo siento tardar esto pero esto podría haberlo hecho yo a lo mejor en creativo en una copia del mundo para probar pero quería hacerlo con vosotros investigarlo juntos vale y aquí le ponemos aquí agua no lo que pasa es que claro no tengo puesto tendría que quitar lo que es debajo de este para poner el hopper pero bueno yo me voy a quedar aquí de hecho no mira voy a poner esto más grande con qué bloque con este mismo no más grande todavía aquí vale es más aquí si algo cae ahí yo debería poder cogerlo desde aquí efectivamente si cae muy en la esquina también vale pues voy a esperar un rato se supone que esto creo que generaba cada 10 minutos si yo no recuerdo mal así que aquí debería haber diamante y obsidiana creo que era dos diamantes y uno de obsidiana cada 10 minutos creo que sí bueno voy a esperar un rato y a ver a ver qué pasa ahora os cuento sí sí dos diamantes y uno de obsidiana genial pues voy a voy a voy a hacer unas ventas yo creo que el episodio ya lo vamos a dejar por aquí vale porque estamos si no estamos en los 20 minutos poco les puede faltar pero no me voy sin antes vender unas cuantas cosas incluyendo obsidiana porque ahora que puedo generarla pues me voy a dejar no la voy a vender todas qué coño ah claro esto es como la como la otra vela obsidiana viene con nombre raro y no deja estaquearla pero bueno no pasa nada voy a vender un montón de carbón carbón este aquí esto lo voy a dejar así vale voy a vender todo el que tengo como carbón normal o todo el que me quepa por lo visto esto lo vamos a dejar aquí y así conseguimos otro más otro stack más esto va a pagar otro stack más y yo creo que así pues vamos muy elegantemente a vender a ver cuánto me puedo sacar con esto porque yo no estoy acostumbrado a vender carbón ni obsidiana o sea carbón sí obsidiana no vale vámonos y voy a vender también el precio de al que se pueden vender los diamantes aunque antes me haría armadura y demás de diamantes pero también tengo para vender un montón de patatas pero bueno ya vendré toma 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 esto va a ser un rato pero bueno eso si lo dejo pulsado pues también se vende pues mejor pulsado entonces ya está bueno no está mal casi 15.000 y ahora siriana por 450 madre mía cada una ojo 22.000 22.000 con 22.000 me puedo pillar dos no miro el precio del diamante de vender diamante por 500 por 500 ah pero son dos diamantes o sea la obsidiana realmente conviene más pero es que generadores de obsidiana no hay ¿no? no claro hay de cosas que son eso ores menas el de oro no me ha dado por comprarlo tampoco me sirve de mucho ¿no? creo yo y el de esmeralda no sé es que me hace más ilusión el de diamante he comprado de diamante he comprado de diamante tiki tiki dos de diamante vámonos para casa madre vale y ahora ¿dónde pongo yo esto? data 7 question sí he modificado esto un poquito y he desmantelado esto de aquí se me va mucho la pizza con la indecisión a la hora de poner las cosas esto de momento se va a quedar aquí y aquí he hecho un tinglao muy gracioso y por cierto acabo de ver como se spawneaban el diamante o los dos diamantes y la obsidiana correspondiente y hace un efecto así como de unas partículas y eso está está gracioso bueno vamos a ver generador vamos a empezar con el carbón ¿no? o con diamante vamos a empezar con diamante venga generador de diamante vale uno y dos vale ahora el de hierro y ahora ¿what? ¿por qué aquí pone diamante? ah coño que estos son diamantes seré idiota uy madre mía que me quería que eran los generadores y que estoy fatal de la olla vale carbón carbón ah pues esto lo contó regular tirando para puta mierda resulta que necesito un hueco más pero como hago un hueco más aquí lo mismo ya de aquí no bueno si no lo hago no lo compruebo digo si no lo compruebo no lo sé o yo que sé en fin vale cogemos no esto no esto de aquí así y carbón aquí y esto lo cerramos vamos a ver así pero entonces esto hay que quitarlo hostia ah esto está apuntando abajo es verdad pues vamos a tener un problema no ah bueno si se había puesto debajo de eso para que no pasaran hambre vale aquí he puesto un cofre doble y ahora ponemos aquí esto de aquí y aquí tendríamos que poner otro slab como antes y en teoría en teoría si yo pongo agua aquí ahí pues yo creo que sí anda mira y ni siquiera cubre el agua esto yo creo que con esto debería conseguir yo mis cosillas chachis y el de aquí ahí se acaba de generar carbón en algún sitio ah bueno si lo claro aquí no lo puedo tirar porque aquí se mete en el hueco pero bueno yo creo que esto funciona perfectamente de todas formas ahora lo estaré mirando un poquillo dejamos el episodio por aquí vale que al final con esta tontería me enrollamos de la cuenta para el próximo pues supongo que se me habrán acumulado aquí muy rico en manjares yo trasladaré ahora todo el carbón y el hierro hasta este cofre y ya está otro de carbón y este de aquí otro más estupendo pues nada si os ha gustado dejad un like suscribíos si no lo habéis hecho seguidme en twitter arroba doctor no y nos vemos la próxima adiós un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!